en el directo y quise aprovechar a hacer este vídeo ya que unos cuantos que me vieron en directo cuando naruto online vieron que yo usaba el google recordemos que el flash dejó de funcionar para google y ya no podemos jugar juegos como el naruto conseguí una solución yo no la consiguió un youtuber de naruto online de brasil van crazy que se los recomiendo él subió un vídeo explicando cómo jugar a naruto online con el chrome y yo hice la prueba y funciona 100% yo en la caja de descripción les voy a dejar el canal de van crazy que sube full contenido de naruto online para que se peguen una vuelta y puedan ver ya que brasil está más adelantado que latam y les voy a dejar en mi descripción no se los voy a dejar porque quiero que directamente vengan al vídeo de él dejen su comentario agradeciéndole la verdad deje el mío que pasa manito mucho obligado estamos juntos y él nos deja el link acá de los archivos que tenemos que descargar este no es me mande cualquiera no está acá acá te nos da el archivo y la contraseña acá se pueden quedar tranquilos no no tiene virus por casualidad a veces pasa yo lo voy a descargar yo eliminé todo para hacer la prueba en directo a veces pasa que el antivirus que tengamos puede detectar algún archivo como como un como un virus en mi caso yo tengo mi windows defender porque es el único que uso desactivado si es que le llega a dar problemas con que le salta que es un virus ustedes tranquilos no es un virus simplemente desactiven su antivirus y lo pueden descargar otra vez ahí está cargando los instaladores ahí estamos extraer aquí la contraseña como les dije la van a encontrar en el canal de él la contraseña es van grazy copiamos pegamos muestro la contraseña aceptar y ahí está la carpeta de los instaladores tenemos el flash plasher 32 el chrome y el cleaner vamos por él por el flash el flash le recomienda el flash plasher 32 wimpe o wimpe yo le doy clic derecho siempre y ejecutar como administrador he leído y aceptado los términos le damos que si instalar se instala rapidísimo acá hay que tener mucho cuidado actualizar preferencias de adobe acá siempre le damos al último el tercero no buscar actualizaciones nunca a ese le dejamos porque porque nosotros estamos descargando una versión antigua de esto y del google también y ahora cuando descarguemos el google vamos a descargar el google acá depende de su sistema operativo si es 64 bits o 32 yo tengo 64 así que uso este nos ponemos a instalar el google ahí se abre una ventana de google esto acá no hay que hacer nada esto lo cerramos se cierra y pasamos al cleaner el cleaner lo mismo bueno una vez que instalamos el cleaner nos quedaría algo así no sé por qué me falló el obs y no me capturó la pantalla del clima una vez que instalamos el cleaner le damos a instalar todo siguiente si nos da la opción se instala rapidísimo que tenemos que hacer acá nos dejó el cleaner profesional no acá nos tenemos que ir a tools a la llavecita acá nos van a salir las aplicaciones que tengamos los programas nuestro equipo y acá nos vamos a la tercera opción start up y qué tenemos que hacer en start up en start up tenemos que buscar la palabra google no por ejemplo google por acá no salen battlenet cleaner daemon tools discord epic fan drive acá vemos que google no sale acá yo ya lo había hecho lo había grabado pero no me salió que tenemos que hacer acá yo a ustedes les va a salir así no les va a salir así en yes ustedes si ven la palabra google como acá ustedes tienen que darle a disable le dan ahí disable y tiene que quedar así acá ya no me sale más google y acá me salió me salieron dos que están en disable una vez que hacen eso los cierran y que tenemos que hacer procedemos a ir a equipo archivos de programa por 86 buscamos la carpeta google y tenemos que borrar update la carpeta update la eliminamos no nos va a dejar eliminar y que tenemos que hacer reiniciar la computadora yo voy a reiniciar la computadora y cuando vuelva sigo bueno acá estamos de vuelta recién reinicio la computadora así que nos vamos como estábamos en el paso a mi equipo a mi equipo a mi equipo a mi equipo y colocar el C archivo de programa 86 google y borramos la carpeta update listo ya con eso ya tendría que ser suficiente así que lo que hago yo es arrastro esto acá vamos a entrar al naruto para mostrarles que si funciona la idea es que nunca actualicen el google porque una vez que actualiza el google ya lo va a tomar esto lo evitamos no hace falta sincronizar nada si ustedes ya usaban otro navegador predeterminado como en mi caso brave o opera o microsoft edge o no sé pero la idea es que no actualicen nunca el naruto si no no les va a funcionar donde estamos acá ingresamos al naruto yo lo tengo por facebook le damos ahí ahí se conectó le damos a jugar en el servidor y acá te sale el típico mensaje de tu navegador ya no es compatible con flash consulta la siguiente solución le damos al candadito site setting o configuraciones a mi me sale en inglés buscamos la que diga flash le damos allow o permitir en español lo hacemos permitir y ya te sale esto para recargar para actualizar ahí le damos una carga el juego error del flash otra vez le tiramos acá runtis time a veces te sale dos veces el cartel este de runtis time pero como ven ahí funciona estoy entrando al naruto online desde google esperamos que cargue y ya estamos pueden ver que naruto online los eventos que actualizaron ahora a las 12 así que bueno eso es todo gente así podemos jugar naruto online desde google recuerden no actualizar nunca porque le puede llegar a aparecer un cartel de que diga actualizar o que está haciendo una versión vieja del google ustedes pongan que no rechacen cierren la el mensaje con la cruz que le va a salir y bueno eso es todo recuerden pasarse por el canal de vancrazy que gracias a él podemos jugar naruto online por el google voy a estar dejando su canal como ya dije en la descripción el video del tutorial y bueno gente eso es todo seguramente no me vuelvan a escuchar mucho tiempo en un video porque los que me conocen ya saben que yo subo puras peleas mucho espacio-tiempo estando en directo ya es otra cosa si se quiere pegar una vuelta les dejo el twitch por ahí donde hago directos de espacio-tiempo mundo sabio jugando el pokemon un alca ahora andamos muy enganchados y también solemos a la noche mirar películas, series, animes y ahí estamos bueno gente eso es todo así que nos estamos viendo en un próximo video chau chau